El COVID-19 se sigue llevando vidas de habitantes del municipio. En esta última semana, dos personas fallecieron después de resultar infectadas con el virus. Es a razón de esto que desde las entidades de salud hacen el llamado a los habitantes de Sunzón a no bajar la guardia y seguir cuidándose. Es así como esta semana fallece una persona de 51 años, supremamente joven, llena de vida, campesino, una persona que vivía cerca en una vereda de la zona fría del municipio de Sunzón. Muy difícil, muy difícil porque son familias que dejan hijos, pequeños, a saber que esa causa del COVID-19 nos pone a nosotros en una situación de tristeza. Y extendemos un saludo de condolencia y un saludo de solidaridad a esta familia que perdió esta semana un ser querido por causa del COVID-19. En este momento tenemos 26 casos activos, 26 casos, de los cuales 18 pertenecen a la cabecera municipal y 8 casos tenemos en el corregimiento de la danta. Casos recuperados 585 y como lo manifestamos anteriormente, tenemos 26 fallecidos ya cargados en el Ministerio de Salud a causa o por complicaciones del COVID-19. La enfermedad por COVID-19 incluso ha causado la muerte de algunas personas en Sunzón, después de declararse recuperadas, ya que la patología dejó algunas secuelas que pueden llegar a ser mortales. Recordemos que hay personas que llegan a una unidad de cuidados intensivos y comienza a complicarse y comienza a comprometerse todas sus funciones, su función renal, su función cardíaca, específicamente la función respiratoria, pero luego al transcurrir y de acuerdo a la infección que le ocasione, pues va a generar o va a ocasionar otras complicaciones más severas que en ocasiones difícilmente puedan soportar el COVID y fallezcan. A razón de detectar casos de COVID-19 en el municipio, el pasado viernes se realizó una jornada de toma de muestras del virus, donde aproximadamente 100 personas acudieron y de los cuales se espera el resultado en los próximos días.